Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal. En esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas, materias primas, divisas e índices bursátiles en compañía de Benjamín Isaza, trader y community manager de BinCrypto. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium, donde compartiremos las mejores señales de trading, además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial, para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders. Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal. Hoy es 20 de diciembre del 2022 y bueno, vamos a comenzar con Bitcoin. En este momento, pues básicamente estamos hablando de incertidumbre en el mercado. Muchos apuntan o muchos analistas apuntan a que puede haber un posible impulso alcista nuevamente para cierre de mes, tratar de cerrar lo más alto posible. Sin embargo, pues básicamente estamos hablando de que este sería básicamente el más alto posible. tratan de mantener el precio de las criptomonedas lo más alto posible para cerrar el mes y cerrar el año de igual manera. O sea, tratar de mantenerlo lo más alto posible para después comenzar a iniciar las ventas para el primer trimestre del 2023, que es lo que nosotros pues básicamente esperamos. Entonces, en este caso, pues Bitcoin, pues ha perdido la zona, o sea, finalmente no logró superar la zona de los 18 mil dólares. Fíjense, tiene un patrón que es un canal alcista bastante débil, está bastante inclinado, como lo pueden ver aquí. De por sí, bueno, aquí yo lo puedo ajustar de pronto un poquito más, así, así como básicamente está dando la forma pues de casi que una de una cuña inversa y obviamente pues estas tienden a romper a la baja. Entonces, en este caso pues es un escenario, es una formación básicamente que es demasiado extremadamente bajista. La pérdida del nivel de los 16 mil 400 dólares proyecta una continuidad con objetivo, o sea, como primer objetivo la zona de los 15 mil 400 dólares. Y bueno, ya ustedes si nos han estado viendo los videos de análisis técnico que nosotros tenemos, pues el siguiente objetivo vendría a ser la zona de los 13 mil 500 dólares, la zona de los 12 mil 500 dólares y la zona de los 9 mil 500 dólares. Básicamente eso es un objetivo que no ha cambiado, básicamente tenemos esa misma proyección de manera macro, tanto en anual como en mensual. Entonces, seguimos manteniendo nuestra perspectiva en mensual se ve demasiado, o sea, si ustedes ponen esas gráficas en tiempo tanto anual como en mensual, pues básicamente es algo que es de continuidad bajista, de por sí en este momento ahorita está presentando ya debilidad en el impulso, aquí tenemos una pequeña vela envolvente, luego tenemos aquí una vela indecisión, esto es en temporalidad de 8 horas, aquí tenemos un martillo y pues básicamente ya, o sea, básicamente, o sea, por comportamiento de velas ya estamos viendo debilidad, ¿sí? Hay un imbalance, sí, claro que sí, ustedes van a encontrar aquí una zona de imbalance que está en este punto, el cual pues posiblemente podría impulsarse, ¿sí? Hasta la zona de los 17 mil 200 dólares, 17 mil 300 dólares, ¿sí? Absorber esta liquidez y continuar cayendo, ¿sí? Entonces, es por lo mismo que nosotros en este caso pues no hemos estado enviando señales porque se entiende que ahorita entran obviamente las fiestas y pues básicamente el mercado tiende a ser volátil, tiende a ser bastante lento, bastante pausado, ¿sí? Ya estamos hablando de que nos quedan básicamente 10 días para cierre, lo mismo los primeros 10 días de enero, es lo mismo, hay una lateralidad, puede, y luego se inyecta volatilidad en donde va a liquidar tanto a los que vayan en long como a los que vayan en short, entonces básicamente se presta más como para oportunidades de pérdida que de ganancias para trading, ¿no? Para los que de pronto quieran buscar oportunidades de spot, pues tenemos que primero esperar a ver cómo inicia el año, ¿sí? Les recuerdo que nosotros como analistas nos basamos es en las aperturas, no en los cierres, ¿sí? Ahorita estamos hablando de cierre de año, ¿sí? Entonces, el cual pues estamos hablando de un cierre de año totalmente negativo. Ahora, ¿qué vamos a experimentar nosotros? Vamos a experimentar el movimiento de cómo abra el 2023 y eso pues va a requerir primero un análisis por lo menos de 15 o 20 días para enero y de ahí pues ya más o menos darnos una idea de el comportamiento que podríamos esperar para el primer trimestre y para asimismo la evolución del siguiente año. Les recuerdo también que el 2023 pues básicamente Reino Unido entraría en recesión y es una recesión prolongada ya que pues las proyecciones de PIB que él mismo está entregando pues son bastante negativas para 2023 y para 2024. Entonces, estamos hablando de un año básicamente de recesión y cuando estamos hablando de recesión pues estamos hablando de Beer Marker. Entonces, el Beer Marker se podría extender y pues esto básicamente apoya nuestra tesis y nuestra teoría de que el Beer Marker, estamos hablando de un gran Beer Marker que podría llegar a tardar entre 5 o 7 años. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es simplemente esperar nuevamente a que nuevamente el mercado pues nuevamente se ajuste y nos preste una oportunidad para la compra que estamos esperando, esa oportunidad de compra que se nos puede estar entregando para 2023 con un imposible impulso alcista para 2024 y ya esperar a ver qué pueda llegar a suceder en el 2025. Entonces, sin más pues a corto plazo vamos a esperar el comportamiento y como les digo pues básicamente esto en tiempo anual pues se ve pues tremendo, o sea, fíjese en el comportamiento, ¿no? Esto es en tiempo anual, ¿no? A 12 meses. Aquí tenemos básicamente el comportamiento de velas, vean, fíjense, aquí tenemos una gran vela de rechazo y tenemos aquí una, básicamente es una vela envolvente y esto es en Bitcoin, ¿sí? Esto pues varios traders obviamente lo han venido compartiendo y pues básicamente estamos hablando de que primero tuvimos una vela que rechaza la zona de los 68 mil dejando una gran mecha y aparte de eso la siguiente vela, o sea, la vela del 2022 pues fue básicamente una vela envolvente entonces pues básicamente lo que nos arroja pues es, o sea, bueno, ya ustedes lo pueden juzgar, ¿no? de cómo lo podrían ver por conteo de velas, ¿no? Entonces pasando a una temporalidad pues mucho más pequeña, por ejemplo la de tres meses, pues ya se ve aquí mucho más claro, igualmente es continuidad bajista, ¿sí? Tenemos aquí un gran retroceso, un impulso, fíjese, aquí nuevamente vuelve a rechazar, aquí crea un doji, ¿sí? De indecisión, entonces aquí liquida a los que van en long y aquí liquida a los que van en short, entonces básicamente nuevamente tenemos aquí la gran fuerza que es una vela, básicamente una vela envolvente, nuevamente otro doji de indecisión y aquí pues básicamente tenemos esta vela, entonces aquí tenemos nuestra zona de liquidez que es la zona de los 10 mil dólares que es donde pues básicamente esperamos que llegue a reposar, sin embargo pues puede descender un poco más y pues nuevamente como les digo, la zona de los 4 mil dólares o de los 5 mil dólares pues no sería nada extraño, ¿sí? que descendiera hacia esa zona, entonces en este caso pues está peleando aquí justo esta zona, que es la zona que va de los 13 mil 700 dólares, que es donde yo les digo, ese es nuestro primer target de manera macro, que es la zona de los 13 mil 800 dólares, entonces aquí pues básicamente lo estamos, básicamente que justificando, ¿vale? entonces es la zona de los 13 mil 800 dólares hacia la zona de los 18 mil dólares, entonces aquí pues básicamente por comportamiento de vela, pues ustedes mismos lo podrán juzgar, esto es a tres meses, fíjense aquí el nivel que tenía aquí por mecha, lo comprendía entre los 19 mil 500 dólares y la zona de los 18 mil dólares y es justo la zona que en este momento está perdiendo, ¿sí? entonces nuevamente el cierre pues lo podríamos estar esperando aquí sobre la zona de los 15 mil 300 dólares, entonces por lo tanto podríamos ver inclusive que inicia enero impulsándose nuevamente hacia la zona de los 18 mil dólares, dejando una mecha y ahí se preste como una oportunidad, ya que podría generar una vela envolvente y ahora sí estaríamos viendo la caída fuerte durante el primer trimestre del 2023, que es lo que básicamente nosotros estamos esperando, entonces nuevamente aquí pues básicamente les dejo el comportamiento de Bitcoin, Bitcoin y pues ustedes mismos nos pueden dar ahí o nos pueden dejar su comentario, entonces yo esperaría nuevamente aquí la zona que es una zona fuerte de todas maneras, la zona de los 10 mil dólares, sin embargo pues la mecha aquí como apunta aquí está sobre la zona de los 4 mil dólares y los 5 mil dólares, entonces básicamente es una zona que yo espero que se nos pueda prestar como una oportunidad de compra y estaríamos hablando nosotros aquí también de pánico, entonces ya que lo estaríamos viendo por debajo de los 10 mil dólares, entonces ahí podríamos nosotros estar comenzando a buscar oportunidades de compra y claro está, cuando la FED y el Banco Central Europeo nos digan a nosotros de que están entrando en recesión, igualmente hay que tener mucho cuidado porque en el momento en el que ellos anuncien recesión, eso va a haber volatilidad, o sea van a empujar al alza con fuerza y después van a tirar los precios al suelo, entonces relativamente vamos a ver movimientos bastante fuertes para el 2020 drogas, bueno por lo menos eso es lo que yo espero, entonces va a estar bastante agitado. Pasando a Ethereum, en Ethereum pues igualmente nuestra perspectiva sigue siendo bajista, en este caso pues está realizando básicamente que el pullback, respetando la zona, o sea ubicándose por debajo de los 1222 dólares, esta zona 1220 dólares para aproximar, entonces básicamente estamos hablando de una absorción de liquidez aquí, un retroceso, ya les había mencionado de que la pérdida de la zona de los 1250 dólares pues era una proyección bajista, si no lograba recuperar esa zona, continuidad bajista, entonces en este caso pues básicamente se está apoyando, y bueno algunos he visto que han comentado de una formación de casi de que hombro, cabeza a hombro, haciendo algo como esto, si igualmente pues es una proyección pues totalmente bajista, si aunque bueno en este caso digamos que hablar por ejemplo de una formación de una cabeza a hombro, pues la verdad es como complejo, aquí lo que yo básicamente estaría hablando es de que esto es una zona de distribución, vendieron ya, ahora lo que están haciendo es básicamente confirmar esas ventas, y pues nuestra primera zona objetivo pues sigue siendo la misma, 940 dólares a corto plazo, de nuevamente perder esa zona, pues estamos hablando de una caída a buscar los 760 dólares y los 520 dólares, hay otro target que tenemos sobre la zona de los 400 dólares, y tampoco descartamos una zona macro que tenemos marcada sobre la zona de los 140 dólares, que va hasta los casi 300 dólares, entonces pues no descartamos, pero pues primero lo primero, el primer objetivo en este caso para Ethereum, pues nuevamente sería una caída con la intención de perforar los 940 dólares, entonces continuidad bajista, y para pensar en un escenario alcista pues nuevamente como les digo, tendría que ubicarse por encima de los 1250 dólares, y pues lo confirmaría al ubicarse por encima de los 1400 dólares, entonces mientras tanto la tendencia bajista, Binance Coin, bueno Binance Coin aquí está, este chart que nosotros realizamos, se ha cumplido bastante bien, vamos positivos, tenemos nuestra entrada desde los 300 dólares, estamos tranquilos, relajados ahí, tomando nuestros targets, el precio en este caso pues está la zona objetivo, que son los 245 dólares, es la zona que en este momento está peleando, tiene un comportamiento muy similar al de Bitcoin, aquí peleando la zona de los 250 dólares, entonces quizás, 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 porque pues básicamente aquí está dejando algo de liquidez, si, que es esta zona de aquí, si, entonces, quizás, pueda intentar subir, hacia la zona de los 266 dólares, entonces, simplemente vamos a esperar, porque obviamente, el mercado, no es de que todos los días se nos va a prestar los rallies, no, tenemos que ser muy pacientes, nosotros, tenemos esta entrada de los 300 dólares, hace un mes, o sea, llevamos básicamente un mes aquí, llevando este short con bastante calma, con bastante cautela, no, muy pacientes hemos sido, y pues ahorita, estamos recogiendo los beneficios, entonces, nuevamente aquí está haciendo un retroceso, y posiblemente, llegue a buscar la zona de los 260 dólares, 266 dólares, 267, o sea, esa zona, básicamente, podríamos esperar una subida, para los, quizás los primeros días de enero, podríamos ver una subida, hacia esta zona, para, o sea, cerrando el 2022, y abriendo el 2023, lo más alto posible, pero como les digo, esto sería para ventas, y aquí sería básicamente, nuestra oportunidad de entrada, a la baja, con el objetivo de buscar, perforar la zona de los 187 dólares, aquí bueno, ya nos hablarán los fundamentales, de que vaya a suceder con Binance, pero pues básicamente, la pérdida de la zona de los 182 dólares, pues proyecta de manera macro, los dos dígitos, para Binance Coin, de por sí, también aquí, les quería mostrar la evolución, de Binance Coin, contra Bitcoin, por fin, vemos el impulso bajista, que estábamos esperando, entre el par Binance Coin, contra Bitcoin, se ubica ahora sí, dentro de los canales, no he movido absolutamente nada, para que ustedes mismos, vean la evolución, que ha tenido, pues básicamente, nuestro análisis, el primer objetivo, en este caso, pues nuevamente aquí, está presentando un retroceso, la pérdida de los 0.014, Bitcoin, el primer objetivo, la zona de los 0.011, la pérdida de esa zona, que es básicamente, es mi zona objetivo, que serían los 0.074, y los 0.005, básicamente, sería una corrección, casi que completa, para el par de Binance Coin, contra Bitcoin, aquí obviamente yo, aquí no me interesa, el fundamental, que vaya, a darnos, este impulso, pero básicamente, sería un retroceso, del 73%, que sería algo normal, en un par de activos, entre par de activos, entonces, ese retroceso, los retrocesos, que están entre el 60%, y el 70%, pues, es algo muy normal, pasando al, al SP500, fíjense aquí, pues, impulso bajista, ve aquí, tenemos básicamente, la distribución, ya casi que confirmada, nuevamente aquí, intentó superar, la zona de los 4.000 puntos, no lo logró, y ahora, se está ubicando, por debajo, de los 3.890 puntos, y ya, les había mencionado, a ustedes, que la pérdida, de los 3.890 puntos, pues, proyectaba, la continuidad, a buscar, esta zona, ahora, bueno, que podríamos esperar, esta semana, quizás esta semana, o por lo menos, para cierre, ya de año, pues, quizás, intente nuevamente, intentar buscar aquí, los 3.890 puntos, pero nuevamente, eso es con el fin, o sea, un retroceso, o sea, para bajar, de manera escalonada, no, esto no siempre es, rally, como les digo, esto es de manera escalonada, su retroceso, y nuevamente impulso, y tratarían de cerrar, el SP500, de una manera, pues, lo más alcista posible, lo más alto posible, entonces, en este caso, estaríamos hablando, de buscar, los 3.890 puntos, y el impulso, cuál sería el impulso, pues, nuevamente, a buscar aquí, los 3.300, y ahí ya tendríamos, pues, básicamente, que es este tipo de comportamiento, ¿sí? Esto, básicamente, movimiento así, escalonado, ¿sí? Así tal cual, como lo vemos aquí, un movimiento muy similar, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, y ahí está, a favor de la tendencia, entonces, nuestra zona objetivo, está este punto, pasando al Nasdaq, pues, bueno, el Nasdaq, en este caso, finalmente, no logró superar la zona, de los 1.200, de los 12.200 puntos, continuidad bajista, y nuevamente, aquí está buscando, perforar, los 10.800 puntos, entonces, posiblemente, veamos retrocesos, y claro que sí, quizás, pueda ir a buscar, nuevamente, los 11.000 puntos, 11.400 puntos, ¿sí? Haciendo algo como esto, pero, con el fin, de irse a buscar, nuestro primer objetivo, que sería la onda 1, que serían los 9.500 puntos, ahora, si el movimiento, es relativamente fuerte, pues, podría descender, a buscar los 8.500 puntos, y aquí, es donde vamos a comenzar, a buscar, esas oportunidades de compra, ¿no? Vamos a ver, con qué fundamentales, y con qué sorpresas, nos va a deparar el 2023, entonces, estamos bastante cerca, de nuestro punto objetivo, que sería, esta onda 1, y a esperar, el comportamiento, final del mercado, pasando al oro, el oro, nuevamente, increíble, aquí, esto es, señal de, de incertidumbre, señal de, de miedo, que hay por parte, del inversor institucional, y buscar refugiarse, en el oro, entonces, nuevamente, aquí vemos, un fuerte rebote, sobre la zona, de los 1,778 dólares, los que hayan tomado profit, genial, nuevamente, se reactiva, esta entrada, ¿sí? Ajusten sus stop loss, sobre los 1,830 dólares, 1,840 dólares, y traten de buscar, las entradas, entre 1,820, y 1,810 dólares, ahí, traten de buscar, esas, esa oportunidad, de entrada, ya que, pues, básicamente, lo que nosotros esperamos, es una continuidad bajista, y aquí, lo digo, por el comportamiento, también, del RSI, ¿no? Porque, fíjense aquí, el RSI, se sigue comportando, de manera bajista, y aquí, tenemos el precio, haciendo esta locura, sí, de manera alcista, una belleza, liquidando, entonces, vamos a operar, igualmente, a favor de, la tendencia, y en este caso, pues, la tendencia, que tenemos, en este caso, es bajista, ¿vale? Y si estamos hablando, de recesión, pues, el oro, va a caer con fuerza, ¿vale? Pasando, y finalizando, con el petróleo, el petróleo, un comportamiento, también, muy similar, al del oro, ¿sí? Tratando, de ubicarse, lo más alto posible, de superar, la zona, de los 76 dólares, sin embargo, pues, yo, le veo, la misma continuidad, una continuidad, bajista, a buscar la zona, de los 64 dólares, entonces, simplemente, aquí, yo, lo que veo, es simplemente, un retroceso, y de no superar, la zona, de los 76 dólares, pues, ahí, se podría prestar, como una oportunidad, de entrada, este sería, su punto de entrada, los 76.4 dólares, ahí, podrían ustedes, ya programar entradas, con un stop loss, arriba, de los 77 dólares, entonces, pueden poner, un stop loss, en 78, en 79, o en 80, y pueden ajustar, un bajo, un bajo apalancamiento, un por 5, un por 3, un por 2, o, si están utilizando, forex, pues, un pequeño lote, 0.01, si, algo, algo muy pequeño, que no vaya a representar, una gran pérdida, y, simplemente, aprovechan, esta posible caída, a buscar la zona, de los 64 dólares, les recuerdo, que Biden, había anunciado, de que, estaría interesado, de comprar el petróleo, entre los 60 dólares, y los 64 dólares, entonces, si lo vayan a empujar allá, pues, ellos lo que van a hacer, es comprar petróleo, entonces, posiblemente, aquí, ya comencemos a ver, ese impulso alcista, y, por lo general, cuando inicia el año, lo que son, las materias primas, energéticas, como el petróleo, y el gas natural, generalmente, se impulsan al alza, entonces, sin embargo, pues, obviamente, el escenario, igualmente, sigue siendo, igual de oscuro, ¿no? Porque, si hablamos de recesión, pues, estamos hablando, de que, va a haber una desaceleración, en la producción, y si hay una desaceleración, en la producción, pues, no hay consumo masivo, de petróleo, ni de gas natural, y, pues, ¿qué va a hacer? Pues, que, si no hay consumo, pues, el precio, se cae, entonces, podría, inclusive, estamos hablando, estaríamos nosotros hablando, de que el petróleo, nuevamente, se ubicaría por debajo, de los 64 dólares, y buscaría mínimos, que no se habían visto, en el 2020, entonces, continuidad bajista, mientras, no supere, la zona, de los 76 dólares, para contemplar, un escenario, el cista, el petróleo, tendría que ubicarse, por encima, de los 82 dólares, por barril, ¿listo? Entonces, eso es todo, muchachos, espero que, este análisis, les sea de gran utilidad, les sea de gran apoyo, la otra semana, para cierre de año, pues, les voy a realizar, nuevamente, un análisis, tanto macro, como micro, de lo que podríamos esperar, para el inicio del 2023, más antes, pues, quiero desearles a todos, una feliz navidad, muchísimas, pero muchísimas, gracias, por apoyarnos, por estar ahí, al lado de nosotros, por seguirnos, en las redes sociales, de verdad, pues, a pesar de que, hemos presenciado, pues, obviamente, malas noticias, para el mercado, pues, espero que, tanto nuestros análisis, que los hacemos, de la manera, más humilde, más sencilla, posible, para todos ustedes, que sea, también, entendible, pues, espero que, sus pérdidas, hayan sido, muy pequeñas, se hayan reducido, lamentamos, también, a los que, de pronto, se hayan ido, contra el mercado, y hayan perdido, grandes cantidades, de capitales, lo lamentamos, desde el fondo, de nuestros corazones, y esperamos, que pronto, puedan recuperarse, entonces, sin más, una feliz navidad, para todos, espero que, compartan, con sus seres queridos, momento, de estar alegres, momento, de estar felices, el dinero, es algo, que se puede recuperar, si, puede que se tarde, un poco, o puede que llegue, de golpe, si, pero, el dinero, de alguna manera, se puede recuperar, en la vida, o estar, con nuestros seres queridos, pues, es algo único, inigualable, entonces, sin más, aquí, la familia, Bencripto, les desea, a todos ustedes, una hermosa, y feliz navidad, y que tengan, felices fiestas. Esto ha sido, todo por hoy, en nuestro análisis técnico, semanal, esperamos, que les sea, un poco más claro, el posible panorama, del mercado, dale manito arriba, si te gustó, suscríbete, a este maravilloso canal, y dale click, en la campanita, para que no te pierdas, ni un solo video, y noticias importantes, del mundo de los criptoactivos. Antes de irnos, te recuerdo también, suscribirte a nuestro canal de Telegram, en donde contarás, con el mejor equipo de traders, y las mejores señales, totalmente gratuitas, y con solo 5 pasos, podrás gozar, de más privilegios, en nuestro canal premium. Muchas gracias, y seguiremos informando.